Lunes 24 de junio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. La Sala Regional de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aceptó la recepción de juicio promovido por el candidato a la Diputación Federal Américo Zúñiga. Al filo de la medianoche del pasado viernes, Erasmo Enrique Romero Lomán, representante propietario del PRI ante el Consejo Electoral Distrital 10 de Jalapa, fue notificado de que ya fue ingresado y notificado el juicio de inconformidad. El juicio promovido por Américo Zúñiga es con el fin de impugnar los resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva. La Fiscalía General del Estado remitió la carpeta de investigación que integró por los hechos ocurridos el pasado 20 de junio en la localidad de Totalco, municipio de Perot. A través de un comunicado, la dependencia aseguró que la trilogía de investigación conformada por fiscales, peritos y policías ministeriales realizaron las primeras diligencias de ley para el esclarecimiento de los hechos en los que perdieran la vida dos personas. Sin embargo, solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República, remitiéndoles la carpeta de investigación correspondiente. Diferentes agrupaciones de motociclistas de Jalapa y la región se sumaron a la campaña Usar el casco te salva la vida, promovida por Martín López Hernández, el motociclista. Advirtieron que ante el aumento de accidentes y muertes de motociclistas es importante concientizar sobre la importancia del uso del casco y evitar conducir a alta velocidad, principalmente durante la actual temporada de lluvias, en la cual aumenta el riesgo de sufrir algún percance al circular en la vía pública. Refirieron que los accidentes entre motociclistas han aumentado en al menos un 10% en municipios como Jalapa. El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, indijo que tras los incendios forestales que se registraron en diversos municipios de Veracruz, se realizará un riego de semillas con drones. Aclaró que la reforestación no se puede realizar inmediatamente después de los siniestros, aunque previó que el próximo año se pueda generar la germinación de forma natural, ya que esta acción solo se trata de un complemento. Mencionó que también habrá dos reforestaciones masivas que en próximas fechas anunciará el gobernador Cuitlava García. Integrantes del colectivo Guardianes del Agua señalaron que las empresas refresqueras no se hacen cargo de sus desechos plásticos, mismos que terminan en los diferentes ríos y arroyos de Jalapa. Reiteraron que es urgente cambiar el sistema, pues hay escasez de agua a pesar de que se vive en una zona rica del vital líquido. A su vez advirtieron que la propia Comisión Municipal de Agua y Sanamiento está advirtiendo drenajes sanitarios a los ríos. Consideraron que dichas aguas sanitarias deben ser encauzadas a una planta de tratamiento. Usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias.